No sé por qué tú no piensas en el mundo, en la gente que está allá afuera. No sé por qué tú no piensas en el mundo. No sé por qué tú no piensas en el mundo. No sé por qué tú no piensas en el mundo. No sé por qué tú no piensas en el mundo. No sé por qué tú no piensas. No sé por qué tú no piensas. No sé por qué tú no piensas. No.